Hay dos días importantes en la vida, el día que naces y el día que sabes para que naces cuando encuentras ese propósito. Hay dos días importantes en su vida, el día que nace y el día que saben para que nace. Soy Camila Cooper, esposa, mujer, mamá, emprendedora social convencida de que desde nuestro rol podemos transformar el mundo. Así que hoy les voy a contar cómo encontré yo ese propósito y quiero transpirarlo para ustedes a través del libro de mi vida. Introducción, la vida perfecta, que nos dicen que debemos estudiar, sacar muy buenas calificaciones, prepararnos, salir al mundo laboral, encontrar al esposo perfecto, crear una familia y ese debe ser el ciclo de la vida perfecta. Capítulo 1, mi primer fracaso. Muchas veces no estamos preparados para esa palabra. Fracasar, este corto caminar me ha enseñado que es la oportunidad de conocernos y darnos cuenta de qué somos capaces. Pero nos han vendido el fracaso con esa relación de miedo o de frustración y es lo contrario, es una oportunidad. Así que mi primer fracaso fue bastante difícil. Sentía que mi mundo se derrumbaba. Capítulo 2, y vivieron felices para siempre. Me casé, era supuestamente feliz en otro país, como muchas veces nos venden la idea de que estar afuera es mejor o si nos casamos con una persona afuera es mejor. Capítulo 3, el dinero no compra la felicidad. Muchas veces delegamos esa esencia de ser felices, ese propósito de estar acá en el tener. Queremos tener más, queremos tener más títulos, queremos tener más bienes materiales, queremos tener, tener, tener y tener. Capítulo 4, no sé quién soy. Cuando ya no somos capaces de luchar por nuestro propósito de vida, por lo que nos hace felices y ese tener nos abruma y se apropia de nuestros propios sueños y nuestros propios ideales, la mente es muy sabia y es muy poderosa y es cuando ella decide, si tú no eres capaz, yo soy capaz y parece que nos desconectáramos. Estuve internada en un hospital psiquiátrico en Londres casi 10 días. No sabía ni quién era ni sabía quién estaba al lado mío y precisamente esa situación fue la que me demostró que somos capaces de todo lo que queramos. Yo salí de ahí. ¿Aquí me ven? ¿Puedo estar bien? Les prometo que estoy bien. Capítulo 5, y la vida nos vuelve a dar oportunidades. Cuando no pasamos ese punto de no retorno es cuando podemos volver a empezar y volví a Colombia y volví a mi tierra y volví con mi gente y volví a sentir que era lo que me motivaba a estar viva. Tuve otra oportunidad. Capítulo 6, lo llamo el capítulo del rediseñarse. Entonces cambié el tener y el hacer y prioricé el ser. Yo iba a trabajar desde mí, desde Camila como una persona feliz, porque ese había sido siempre mi propósito de vida. E iba a rediseñar todo mi entorno a través de eso. Holísticamente, a partir de mí, iba a construir lo que yo soñaba, lo que yo quería. Capítulo 7, el amor llegó, pero si yo estaba segura de lo que yo era, el amor que iba a llegar a mi vida era el que yo merecía. Mi esposo, mi compañero, mi coequipero, mi constructor de sueños. Y luego, Gabriel vino a este mundo para elegirme como su mamá y me dio el mejor superpoder de todos. Los miedos, los deseos que yo tenía de trabajar desde la labor social, desde el servicio, desde el entregarme a otros. Él vino a este mundo para darme el poder de dar el paso y hacerlo. Muchas veces queremos y queremos hacer muchas cosas, pero nos da miedo. Nos dan muchos temores. Pero Gabriel cambió toda mi arquitectura cerebral, ¿cierto? Porque físicamente nos estamos transformando para decirme, tú puedes, confía en ti, tú eres capaz. Y nace un propósito. Por ellas, por las mamás, por la mamá que yo fui, iba a dedicar todos los días de mi vida, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Fuera lunes, fuera domingo, fuera sábado. Iba a vivir por un propósito que se llama transformar la sociedad desde que nacemos. Era decirle a las mamás que tienen un poder infinito en sus hijos, si los educan con amor y con ejemplo. No necesitamos más para transformar este país en donde estamos. Y desde ahí, yo quería construir mi propósito de vida. Desde él, desde Gabriel. Dar ejemplo de servicio con él a mi lado. Como una esperanza y como un ejemplo de que sí se podía. Capítulo 10. Los miedos son el pan de cada día. Cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos preguntamos y cómo lo vamos a hacer. Y tengo miedo de fracasar. Y tengo miedo de no poder. Y tengo miedo del que dirán. Y la única forma de poder derrumbar esos miedos es mirándolos, agarrándolos de frente y arriesgarse. Hay que dar el salto. Y ese es el capítulo 11. Se llaman riesgos. Es hacer esas movidas en tu vida que te sacan de la zona de confort, que te enseñan y te muestran que estás vivo. Porque cuando nos salimos de esa zona de confort, nos rediseñamos. Y cuando tenemos un propósito, ese rediseño es enriquecedor y nos motiva a ser nuestra mejor versión. Capítulo 12. Es lo más lindo de todo. Hablar, motivarnos, prepararnos para cumplir nuestros sueños. Y lo más importante son los resultados. Esos resultados que nos demuestran que sí podemos. Que nos validan nuestro día a día. Es ir a donde esas mamás. Es hacer el trabajo que nosotros hacemos y proteger y transformar la vida de cada niño que nace en Colombia. Nos va a inspirar un poco. Y es el capítulo 13. Lo llamé milagros. Porque cuando te alineas con tu ser, cuando cumples tus sueños y tu propósito, el universo se alinea contigo y suceden los verdaderos milagros. ¿Se acuerdan el paro de Avianca y todo lo que sucedía en los aeropuertos de Colombia? Pues nosotros tuvimos la dicha de estar en ese paro y sentarnos en un avión con la persona con la que habíamos planeado sentarnos hacía seis meses y no lo lograbamos. ¿Por qué lo logramos? Porque estábamos trabajando por un propósito. Y hoy en día existe cunas con amor para las mujeres privadas de la libertad en toda Colombia. Soñar se puede y el universo les ayuda. Simplemente se trata de saber pedirle al universo y estar alineado con él. Mis dos días importantes en la vida. El día que nací, 11 de junio de 1986. Y el día que nació mi fundación. Primero de noviembre del 2016. El día que encontré un propósito de vida. Para terminar, les quería preguntar, ¿qué ven acá? Una plastilina verde. Y si yo les dijera que yo veo la oportunidad de transformar el mundo y tenerlo en mis manos así hoy, ustedes me digan que no, que ven una plastilina verde. Si yo estoy convencida de lo que estoy viendo, sin ser terca y decir que es una plastilina azul, voy a poder el día de mañana transformar el mundo. Y cuando lo haga, ustedes van a estar conmigo. Persigan sus utopías. Vivan el día ideal que quieran vivir para que cuando se levanten sean felices. Muchas gracias. 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 Gracias.